La gente me señala, me apunta con el dedo, susurra a mis espaldas. Y a mí me importa un ledo. ¿Qué más me da? Si soy distinta a ellos. No soy de nadie. No tengo dueño. Yo sé que me critican. Me consta que me odian. La envidia les corroe. Mi vida les agobia. ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa. Mis circunstancias les insultan. Mi destino es el que yo decido. Es el que yo elijo para mí. Y para mí. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré. Nunca cambiaré. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré. Nunca cambiaré. Nunca cambiaré. Quizás la culpa es mía por no seguir la norma. Ya es demasiado tarde para cambiar ahora. Me mantendré firme en mis convicciones. Reforzaré mis posiciones. Mi destino es el que yo decido. El que yo elijo para mí. Y para mí. Y para mí. Luego lo ponéis junto, ¿no? La gente me señala. Me apunta con el dedo. ¿Qué más me da si soy distinto a ellos? Susurra a mis espaldas. ¿Y a mí me importa un dedo? Si soy distinto a ellos. La envidia les corro. Yo soy quien me critican. ¿Por qué será? Me consta. Yo no tengo la culpa. ¿Qué más me da si soy distinto a ellos? ¿Quién le importa lo que yo haga? Yo soy así y así seguiré. Yo sé que me critican. Si a mí me importa un dedo. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo haga? La culpa y circunstancias les insultan. Me mantendré firme mis convicciones. Quizá la culpa es mía por no seguir la norma. Me mantendré firme con el dedo. ¿Qué más me da si yo? Para cambiar ahora. ¿A quién le importa lo que yo diga? Las estancias les insultan. ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa. Yo soy así y así seguiré. Es el que yo nunca cambiaré. Nunca cambiaré. El destino es el que yo elijo para mí. Me apunta con el dedo. Susurra a mis espaldas. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré. Nunca cambiaré. Que lo sepas. Chicos, chicas, pues feliz World Pride. Orgullo para nosotras. Que lo decimos así en español. ¡Viva la vida! 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 ¡Maricarmen! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! Gracias por ver el video.